Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft ULV1.7.2 con los mods Waka Islands, episodio número 15 y al fin ya no tenemos estos tutoriales aburridos ¿Vale? ¿Cómo? Por aquí, este... Por cierto, esto que ven ahorita aquí de que se me bajó la vida es porque Loquecito que está por ahí, bueno, le pegó un árbol, Loquecito se quiso meter, mató al árbol Entonces cuando respondí a Loquecito pues me quitó vida, o sea, prácticamente los mods que tengo Realmente aunque ahorita estoy jugando un difícil, pues no me hacen ningún daño, ¿Vale? Ah, hice esta sala pues para poner la mesa de encantamientos y tal Es que lo podría haber hecho en el video, pero iba a tardar mucho y al final pues no iba a poder hacer ningún encantamiento Tengo 30 de experiencia, estos 30 de experiencia los conseguí con la granja de experiencia que tengo por ahí Que empecé a plantarlo en el episodio anterior, lo que está por ahí Y, y pues, de hecho justo ahorita tengo más Lo que pasa es que el mod impide tener más de 30 de experiencia O sea, necesito 30 de experiencia, tengo activo, ¿no? Prende que tenía activo este del magneto ¿Por qué? Ay, carga ¿Por qué se genera dentro de mi casa? En serio Bien, ahora, lo que tengo pensado hacer ahorita Esto va a ser súper rápido, ¿eh? Va a ser súper rápido, pero Pero va a ser Este Vale, vale, vale Que me estoy equivocando, estoy equivocando Ya empiezas equivocando Muy buena, muy buena Ok, pongo un diamante infuso por aquí Uno de estos, este Bueno, estos son los arcos normales Pero aquí dice que es un chopo Porque el mod añade otro que se llama longbow Vale, ahora pongo esencia extrema por aquí No, 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 no Todavía no está, todavía no está Primero necesito hacer Que no Oye, deja esto por aquí ¿En serio? Que molesto Eh, necesito hacer de estas cuerdas Cuerdas de esencia No, cuerdas infusas Vale Las cuerdas infusas se hacen con Eh, creo que se pueden Esto queda así Ah, eh, se hacen con Con uno de estos de hilo Y una esencia fuerte Esencia fuerte se hace con una Piedra Eh, piedra fuerte Y una esencia regular La esencia regular se hace con una piedra débil Y una esencia Y un Con una esencia regular Con una esencia débil Y con una piedra regular Y la piedra regular se hace con una Piedra débil Y con Esencia de carbono O esencia de De tinte Y este Y esta piedra débil se hace con Últimamente Y polvo de esencia, ¿vale? Es que eso lo voy a tener Que estar explicando hasta aquí Hasta que esté seguro de que ya se está en el crafteo Ahora vengo por aquí, pongo esto por acá Uno medio aquí, esto Varas de blizz, varas de blizz Voy a guardar cuatro, porque Es que, pues tuve que ir al nether para conseguir Otra, ¿vale? Este, bueno Y conseguí bastantes Lo que pasa es que es un poquito molesto Ir al nether, no por los mobs Porque realmente ahorita no hay No hay ningún mob que paga contra mí Este, es molesto solo Solo porque lo digo, ¿vale? Entonces, por eso voy a hacer cuatro de estos Para hacer una granca de varas de blizz Ok, ahora vengo por aquí No, 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 iba a hacer también un pico ¿Verdad? ¿Cómo poner aquí? Hacer un hilo No, digo un pico ¿Qué cosa se hace con esto? Bueno, con esto Con esto a los lados, creo Y con esto en medio Sí, exacto Un pico indestructible Y el pico indestructible Se hace, pues digo Ya acabamos el crafteo Y esa esencia extrema Se hace con una esencia fuerte Con una piedra extrema Y la piedra extrema Se hace con una Piedra fuerte Y una esencia de experiencia O esencia de oro O esencia de aire ¿Verdad? Y el diamante infuso Se hace con diamante Con esencia de obsidiana Y esencia de oro Y es bastante Bastante complicado de explicar Pero bastante fácil de hacer ¿Cuándo? ¿Cuándo ya tienes todos los materiales? Claro, o sea Ahora tengo por aquí La mesa de experiencia La mesa de experiencia La hice hace como cuatro No, no, no Hace como diez episodios Realmente, así que Por si se preguntan ¿Dónde vino? Pues, de ahí Ok, ahora Vengo por acá Habría que poner esta Esta Uy, tiene iluminación Ahí puse esto Así como Para llegar y prender O O poner Vamos a llegar Y enciendo esto Venga Ahora Vamos a ver ¿Qué? 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 ¿Qué le pongo a esto? Poder, retroceso, fuego Infinidad Esos son los de siempre ¿Y retroceso? ¿No? Aquí para Venga Ahora Tengo más de estos Así que puedo Seguirme chotando De esta experiencia O sea que tenga treinta Sigo con esto Eh, poder no lo voy a poner Porque creo ¿Eh? Infinidad Ahí está Y, y rompilear tampoco Porque es indestructible Ah, y el poder Cuando Cuando lo pongo poder Mira Ahorita Este arco Está súper rápido Así como Eh, no sé Si me voy a explicar O sea que Que la flecha llega A donde estoy apuntando ¿Vale? Pero Pero si le pongo poder Eso se quita Ok Ahora Hay otro encantamiento Por aquí Que se llama Bob Creo Creo que era esto ¿Por qué no me atacas? Este tipo que está ahí Sí, creo que es eso Bueno Igual Y no era Eh, no importa Ok, ahora Tengo que reparar Eso a la armadura Y ponerle rompibilidad ¿Por qué? Porque Ya se me está gastando ¿Vale? Bueno Primero tengo que ponerle Inglopidia 3 Aquí pon Y la reparo Ahora Puedo ponerle Protección contra el fuego Aquí voy a más niveles Venga, no importa No importa Ok Eh ¿Dónde queda? Vale Protección contra el fuego Y ya puedo ponerle Respiración En fin Acuífera Eh Conocimiento Eh Digo Bueno, también se llama sabiduría Esto de sabiduría Se llama para Digo Esto de sabiduría Es para Este, por ejemplo Si mato algún mob Me dropea más experiencia Espinas Protección contra magia Protección contra No Aquí no hay ninguna bruja ¿Vale? Ahí está Es que esta armadura Va a ser la clave Protección Sería estúpido poner protección Porque realmente Pues tiene Ya tiene protección Pero puedo poner protección Contra, no sé Contra las explosiones Eh Espinas Aguento Ok, más Ahí está Bueno Primero rompibilidad Rompibilidad Lo equipo Lo reparo Ok, ahora No, no Tengo otras explosiones Espinas Berserking Es que cuando Entre menos vida Tiene el mob El mob Este Pues más daño Le hace Protección Mágica Protección Contra Fuego Mágico No Protección Contra Naturaleza Lo equipo Y a este Y a este le pongo Y a este le pongo Protección Contra Pociones Primero rompibilidad Acabo en todo Ok Venga Y rompibilidad 3 Equipo Reparo Y ahora protección Espinas Espinas Primero protección Contra Pociones Espinas Agilidad No, todavía me falta más Lo de agilidad Es para A ver Es que no me acuerdo Sí, sí Lo de agilidad Es para Mientras vas corriendo Pues poder Poder moverte Poder esquiar por ejemplo Algún proyectil Yo no lo quiero Y movilidades Para moverte Más rápido Quiero movilidad Protección Contra Pociones También puedo poner Protección Mágica En serio Vale Que sí Ahí está Ahora 3.30 Y venga con esto Eh, no le voy a poner Caída suave Porque son estúpidas Porque Porque tiene O sea, no tiene daño Por caída Así que le voy a poner Algo como Protección Contra El fuego Ya tengo Bueno Quizás 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 Eh, me vendría Mejor quitarle Esto de protección Contra fuego Le pongo Protección Contra proyectiles Protección Contra proyectiles Y ahora Le pongo Protección Contra fuego A los pies A las botas Protección Contra fuego Caída suave ¿No? Espinas 3 No me acuerdo Qué es esto Pero creo Que era Lo que me hacía Andar más rápido Así que Es el poco Espina Contra fuego Equipado Espinas Esto Protección Ok Ya Acávate 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 Todavía me ha quedado Uno Vale Eh Protección Mágica Caída suave Protección Contra la mágica Sí Pues acá Ah, bien Sí Sí Como que Ando más rápido ¿No? Claro Ok Ahora Igual Todavía tengo Más experiencia Sí Como que ando Un pedido Más rápido O sea ¿Por qué aparecen aquí? En serio Nunca me expliqué eso O sea Esa casa Está súper iluminada Y de hecho Se me murieron Las mujeres Que tenía aquí Y fue por eso Por aquí tengo Más experiencia Que toda la que Estuve juntando Mientras estuve muriendo Porque ya ven que A principio de la serie Bueno Incluso hace Tres, cuatro capítulos Todavía era como que Estaba en un lugar Y muería Y ahora Prácticamente soy Jefe de Minecraft O sea Jefe de Minecraft De Minecraft Eh Debería encantar El pico Y la espada Espada Todavía no he hecho De hecho La podría hacer ya Es lo que va a hacer Tengo una idea Tengo para acá Me encanta Por ejemplo Filo uno Luego la reparo Y luego le quito Filo Y ya tengo Una espada Ah De todos modos Esta es de Es de Digo Con esta no se puede hacer Necesito una Una diamante Amigos Deja de estar enfadando Cargada Oye Y este invoca Invoca más Y se cayó Pringado Este tipo invoca más Ay Me dio una Me dio un arma Está super guay Esto de 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 poder volar Porque en este mapa Las caídas son como Lo de siempre Está Fadoso Venga 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 Y ahora Para acá Y pensar Que hace Tres capítulos Estos Ves de oscuridad Ah Estas son las que Te segan Estas me caen Super mal Que bonita Adiós Bueno Al hacer la armadura Igual no me dura Mucho Ay La voy a tener Que estar reparando Cadre Uy Mira Esto del diamante Si 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 Pero Pero ahorita No vengo por eso Ahorita no vengo Por eso Así que Debo de relajarme Ah Deje Si si Deje el palo A ver Quiero ver Para que sirve Esto Esto Da una buena pinta ¿En serio? ¿Para nada? No No sirve Para nada Cago en todo Le pegue con la mano Y se murió Estoy super fuerte Ah No No Es que se hizo daño Porque tengo espinas Ok No No tengo ni idea Para que es esto Pero lo voy a dejar Por aquí O sea En serio ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Mira Tú Tú Mita bestia Mita vaca Y como que cada vez Aparece una distaliente ¿No? Te voy a matar De un método Tradicional Señor 100 de vida No es cualquier cosita No es cualquier cosita ¿Dónde dejé? Ok Aquí Voy a dejar ¿Vale? Esto Esto por aquí Que ya tengo otro Y voy a ver Donde dejé el palito Ah Dejé los palos Ahora vengo por aquí Pongo esto por aquí No, no, no Pongo esto por aquí Y esto por acá Con la espada de Diamante Ahora con la espada de diamante Bueno Igual y me la estoy jugando Pero creo que El crafteo A ver, a ver, a ver Si me lo sabía Si me lo sabía Y dije No, no, no Voy a checar Si es así Y si era así Ay, no puede ser Ok Ya Esto lo tomo Ahí está Esto pasa un poco más grande Entonces yo creo que aquí Tendría Esta por Ah Primero los voy a Encantar Ok Vengo por aquí Ay Necesito comer Porque Otra vez se me murió ¿En serio? Es que Es que bloquecito es tonto Ok Ahora Voy a poner Filo Empuje Aspectador del fuego Saco Ahorita A equipar Ey ¿Tenía otro de estos? ¿En serio? ¿Esto sí lo tenía? ¿O lo tomé? Bueno, bueno Igual no sé si Si lo tenía O lo tomé Por accidente Así que lo voy a tirar Igual Y si si era mía Pues no importa Porque entonces Tengo Tengo bastante experiencia Y también tengo Una gran experiencia Así que no importa Pues gastar No sé Unos 90 experiencias O sea Eran 30 y 30 y 30 Ahí está Vengo por aquí Saqué 3 Y rompe Eso del board pal Es Es una Es como Es como una ayuda del mod Que te hace que Bueno Es un mod Del mod Es una mod Una modificación Especial del mod Que te hace que Te dropeen más cabezas Los enemigos Se le pongo Castigo ¿No? Me faltan más niveles Esto se va a poner Un poquito molesto Y pensar que todas Esas veces Que morí O que estaba haciendo Algo importante Y de todas maneras Moría Pues Que me iban a servir En el futuro Z28 Z28 Z29 Esto Esto se me Puso Como que se me Lague Vale Vengo por aquí Castigo Sí Empuje Otra vez ¿En serio? Castigo Saqueo Ah sí Es que bueno Era de castigo No, no, no Entonces a este Le quito el filo Y le pongo Castigo 5 Ahora a este Vengo por aquí Le quito el castigo Y le pongo El filo 5 Más niveles Esto se va a empezar A volver Molesto Igual podría Hacer un dispensador No, no, no Es que Es que No tengo mucho tiempo Ahí está Lo único que quiero hacer Es terminar de grabar Para editar esto Y irme a dormir Por cierto Acabo de cambiar El horario Aquí Juan Eso va a ser Un poquito molesto Como decía Eso va a ser Un poquito molesto Porque ahorita Pues Deberían de ser Las 11.57 Lo sé Estoy grabando Súper temprano Las 11.57 De la noche No, son las 12.57 Que igual es muy temprano Oye ¿Por qué ¿Por qué me la voy a cada vez Que estoy tirándome Estas cosas? Eso suena feo Empuje Empuje 2 Saqueo No, no Saqueo Realmente no me importa Y rompibilidad Me cago en todo Ah, le puedo poner veneno Veneno sería la clave En Minecraft Vainilla No sirve nada No serviría de nada El encantamiento de veneno Porque Como estaba explicando Que en Minecraft Vainilla No serviría para nada El encantamiento de veneno Porque Para los que no saben Los zombies se curan Cuando Cuando reciben veneno Porque Para ellos es como La vida pues Este Es como una poción de curación Pero aquí Como Como casi no hay zombies Pues sí Sí, sí Bueno Veneno 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 3 Aquí para Ya casi Tiene Ya casi Tengo para ponerle Rompibilidad Ándale, ándale, ándale Rompibilidad 3 Venga, pues no importa Voy a probar Durante Uno Durante Pues Algún momento Que tan buena Hace este aroma Esto Lo cambié Así Es que necesito Alguien No, este tiene Uno Este tiene 100 Le hago 10 Con esta Y miren Ahí tiene Veneno A ver Este pollo Este pollo Va a pillar Cuánto de vida Tiene el pollo 20 Ok Si le hago 10 con una Y con la otra No tengo ni idea La diferencia Es que una Se rompe Y la otra No Le hago más daño Con esta Con O sea Con la otra Ah Claro 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 Ya sé Por qué Por ejemplo No importa Que me peguen A este Le puse Aspecto de fuego Y como le puse Aspecto ignio Pues no le puedo Poner veneno Ahora Este Esta otra Esta otra Pues si le pude Poner veneno Pero además Ya tiene aspecto ignio Así que Los quema Y al mismo tiempo Les mete veneno Por eso Por eso Pasa eso De tomar El super rápido Ok Pero nada Es tan bueno Como la tradicional Esculpa Esto Lo puedo poner Por aquí Que genial Lo voy a poner Muy fuerte Ahora el arco El arco Tengo que probar El arco No me voy a ir Por aquí ¿En serio? Todo es cuestión De que yo Quiera encontrar Un mod Para aprender A encontrar El maldito Doom y No sirve para nada Realmente Bueno Aunque lo guay Es que se puede Poner aquí Se me cae acá Justo iba a mostrar Como se podía Poner arriba En la entera No veo nadie No veo nadie Un arco Unos dos malditos Árboles ¿En serio No me encontrará Nadie En el camino? La ley de Murphy Cuando busques algo No lo encuentras Cuando no lo necesitas Está por todos lados Esta podría Podría definirla Como la historia De mi vida Decía que Esta podría Definirla Como la historia De mi vida Ahorita voy a Poner bloquecito Bloquecito Eres un tono Bueno Sigue siendo gordo Pero ahora Ahora es de pida Seguramente Como ya tengo Este Pues muchos Muchos recursos Y tal Voy a Voy a mejorarlo A diamante A obsidiana No porque Aunque cuando Tiene Pues la mejora A obsidiana Es súper fuerte A mi no me gusta Como se ve Porque está Súper oscuro Y pues Se me pierde No, no, no Tú quédate aquí Estás tonto Y te mueres Oye Estoy jugando En difícil A ver Ya sé lo que voy a decir Ya estoy En medianoche Para que empiecen A aparecer Moves A ver Que vamos Por acá Tararara Ay de verdad Que esas cosas Me salvaron la vida Esas que son babosas Porque Porque Pues hay varios Hay varios Este Crafteos Que ocupo Mira Es que me pongo A hablar solito Hay varios Crafteos Que ocupo Que Que Este Para Para obtenerlos Ocupo Tengo una bola de slime Y yo pensé Que Uy La maté en el aire Que problema Ay yo pensé Que al final No la iba a poder conseguir Porque Pues por aquí No he visto Ningún slime Pero Me di cuenta Que eso Estaba en bolas De slime Así que Eso está Buen Un arquero Ahí está Ahí está Hoy ya tiene Veinte de vida Veinte de vida Voy a ver Cuánto le quito Nueve Sería Pensé Que hoy iba a quitar Más Hola Hola ¿Quieres conocer Mi chatbot? Hola ¿Quieres conocer mi chatbot? Hola ¿Por qué ahora hago más daño? ¿Ves? Es que se me acaba Súper rápido ¿Qué? hoy si tengo el dummy aquí, yo pensé que ya no lo tenia venga mira salto sobre una antorcha y se pone ah bueno, ahi no ah no como ando ahí esta arriba de una antorcha, se ve super genial yo creo que aquí dejaríamos el episodio de hoy espero que les haya gustado, prácticamente en el episodio lo único que iba a hacer era ahi esta no es locura mía hago mas daño con creo que con los encantamientos que puse hago mas daño este prácticamente lo único que quería enseñar el capitulo de hoy era los encantamientos que iba a poner y tal y también pues los crafteos del pico al pico todavía no le pongo todavía no lo encanto pero igual pues voy a ir a la gran experiencia mas tarde y ya que tenga mas pues voy a encantar el pico vale este le voy a poner seguramente eficiencia 5 y tal bien, si, y pues esto seria todo espero que les haya gustado que me dejen en comentarios por sus recomendaciones y tal y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la proxima, adios por cierto tengo tengo en el la cabeza de una tortuga que se llama Yerem aquí dice Yerem esa guay nos vemos nos vemos y 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